¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo y que bailen todos los enamorados! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo y que bailen todos los enamorados! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo y que bailen todos los enamorados! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo y que bailen todos los enamorados! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo y que bailen todos los enamorados! ¡Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo y que bailen todos los enamorados! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo y que bailen todos los enamorados! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo y que bailen todos los enamorados! ¡Pacar y le diga esta canción al Perú y al mundo y que bailen todos los enamorados! ¡Qué bonito cuerpo!